Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, hizo entrega del premio mayor de la promo Compra y Gana Premios Increíbles. Se trata de una camioneta Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro, cuya ganadora resultó la señora Clara Mora. Recordemos que por el mes de mamá, Clide Benetes se llevó los primeros 50 millones en efectivo. Luego por el mes de papá, Elida Mareco se adjudicó otros 50 millones en efectivo, completando así los 100 millones. Miles de clientes participaron desde el 2 de mayo esperando ser ganadores de este espectacular vehículo entregado por Bristol, que con 43 años en el mercado de electrodomésticos, premia de esta manera la fidelidad de sus clientes. Fiel a su compromiso con la educación y el desarrollo sostenible de las comunidades donde opera, la Fundación del Banco Continental entregó 44 becas en el marco del programa Soy Futuro. El propósito fundamental del programa es incidir positivamente en el proceso educativo y de formación de jóvenes bachilleros técnicos. Las becas fueron diseñadas para agregar un valor significativo al desarrollo personal y profesional de estos estudiantes, evitando de esta manera la deserción escolar por razones socioeconómicas, garantizando los recursos necesarios para culminar el año lectivo. La Fundación del Banco Continental realiza un exhaustivo proceso de selección, previa evaluación socioeconómica y educativa de los postulantes. Los beneficiados tienen acceso a materiales y herramientas de la especialidad, cobertura de pasajes, oportunidades de formar parte de experiencias laborales y apoyo educativo personalizado. Servipar y Coca-Cola Apareza invitan a estudiantes y emprendedores a postular sus ideas y proyectos en el concurso 100 más lab, donde pueden ganar hasta 10 mil dólares de capital semilla, además de la oportunidad de convertirse en proveedores de estas y otras compañías del mercado. Las postulaciones están abiertas también a MIPIMES que deseen postular proyectos. Por segundo año consecutivo, Coca-Cola Apareza se suma como aliado de la iniciativa en el marco de su estrategia de sustentabilidad, fortaleciendo sus pilares de cuidado al medioambiente. Las ideas, emprendimientos o proyectos, deberán resolver uno de estos cuatro desafíos de sostenibilidad. Economía circular, administración del agua, acción climática y revalorización de los productos. Los ganadores del concurso a nivel local tienen la oportunidad de competir también a nivel internacional. Sudamiris Bank Saeca, en su calidad de banco estructurador y financista, logró concretar un préstamo inicial de 100 millones de dólares a favor de la firma Paracel S.A., fondos que serán destinados al Plan Anual del Área Forestal de la mencionada empresa. Esta estructuración fue posible gracias al apoyo y colaboración de otras entidades como Banco Familiar, Banco Visión, la Agencia Financiera de Desarrollo y la Banca Pública, además de Sudamiris, que actuó como estructurador y financista. Fueron otorgando fondeo de largo plazo por el 50% del monto total de esta estructuración. Otros participantes de esta compleja estructura fueron Financiera Finex PAR, el Estudio Jurídico Gross Brown, en el rol de asesores legales de los prestamistas, y el Estudio Jurídico Bouga y Asociados, en su rol de asesores legales de Paracel. Durante los últimos días se realizó el XIV Congreso Internacional de Responsabilidad Social-Empresarial y Sostenibilidad, organizado por la Asociación de Empresarios Cristianos, ADEC, y presentado por Visión Banco. El objetivo fue impulsar buenas prácticas que beneficien el desarrollo de negocios responsables y contó con la presencia de disertantes locales e internacionales. En la primera jornada se abordó la necesidad de repensar los patrones de producción y consumo, el consumo consciente, pensar en uno y en el mundo. Las conferencias de la segunda jornada fueron sobre el impacto empresarial de ser transparente y la ética, la mejor influencer de tu empresa. Visión Banco mantiene una alianza desde hace más de una década con la ADEC para impulsar el cambio en la cultura de gestión sustentable en el ámbito empresarial. Música Gracias por ver el video.